Ahora mismo deja tu like y suscríbete si te gusta Bluey y comenta cual es tu caricatura favorita, comenzamos El día de hoy vamos a convertirnos en Bluey y nuestra misión va a ser encontrar a Bingo Y como podrán ver ya me convertí en Bluey, solo que hay un pequeño problema Cada dos minutos vamos a ir cambiando de forma y poco a poco nos vamos a volver más viejitas siendo Bluey Así que vamos a ver como cambia Bluey y como se convierte en más viejito durante todo este video Así que para poder comenzar y poder encontrar a Bingo tenemos que seguir todas las pistas que son bloques de miel Vean aquí hay un pequeño ven bebé, hola ven bebé como estas que tal, mira lo que bonito y chiquito que es Así que bueno tenemos que ir buscando ahora mismo todas las pistas donde puede haber un bloque de miel y ahí encontramos el primero Tenemos que tener mucho cuidado ya que en el minuto número 2 vamos a crecer y vamos a pasar de Bluey a un Bluey adolescente Así que vamos a ir por acá, vamos a ver aquí está el primer bloque de miel y tenemos que continuar por todo lo de acá Vámonos por aquí cuidado, wow, wow, ok, bien, vámonos, ok, ok bueno eso de allá es la base secreta de Mario Ok, hay que tener mucho cuidado, ok, atacamos a esta planta carnívora, atacamos rápidamente a la tortuga con nuestro Diamond Blaster Rápido, ahí está, ataca la tortuga Me encanta atacar tortugas siendo Bluey Bueno, vamos a continuar por la zona de acá, oh, ¿y tengo un Starbeats? ¿Qué es esto? Tengo Starbeats, increíble Bueno, agarramos el bloque de miel, no me lo puede comer, ¿por qué? Ok, ahí tenemos el bloque de miel, wow, 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 y hay que seguir todos los bloques de miel posibles Son muy pegajosos la verdad, quedan un poquito de asco, mira, ven para ti, cómetelo, ven, cómetelo Vamos a ir por acá, ok, vamos a continuar por aquí, un poquito pim pam, entramos al túnel, wow, wow Ok, a ver, ¿cuántos bloques de miel hay? Son muchísimos bloques de miel, no tiene nada de sentido esto, eh Una completa locura, uh, 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 realmente no sé qué pasa Bueno, vámonos por acá, ok, oh, no, chicos, creo que estoy creciendo Oh, oh, ok, me he convertido en Bluey adolescente, no puede ser, vean qué facheros tengo estos lentes oscuros Y bueno, hay que encontrar a Bingo antes de que me vuelva viejita haciendo Bluey Así que vamos a continuar por acá, atacamos a este Starbeats, rápido, atacamos a la tortuga No puede ser, pero ¿cuántos bloques de miel hay? Hay muchísimos y cada vez estoy un poquito más viejita como Bluey Así que tenemos que continuar por acá, perfecto, atacamos rápidamente a esta tortuga roja Pa, 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 ok, ok, quítate de mi camino, tortuga, por favor, quítate, ok, la quitamos rápidamente Ahí lo tenemos, pam, 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 perfecto Y nada, hay que seguir los bloques de miel, creo que ya quedan poquitos Ya casi es de noche, así que tenemos que apurarnos bastante Atacamos a las tortugas, rápidamente, pa, 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 es que son muy fuertes las tortugas, de verdad A ver, vamos a la tortuga y pa, ahí está, oh, increíble Bueno, vamos a continuar por aquí, al parecer esta concha de tortuga es muy buena para a la hora de atacar a los enemigos Como podrán ver, nada, vamos a continuar por acá, a ver, ahí estaba la base secreta de Mario Como podrán ver, increíble, pero vamos a continuar por esta zona de acá Ok, creo que ya falta poquito para poder encontrar el final de los bloques de miel Y poder encontrar a Pingo, 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 ok, vámonos por acá Atacamos a esa planta carnívora, ataque, sí, ok, perfecto, vale Ya es de noche, chicos, oh no, cuidado porque ya es de noche, oh, qué miedo ¿Y tú qué eres? Aléjate, aléjate de aquí, por favor, ustedes aléjense, aléjense de aquí Mueran, mueran, todos ustedes, ataque extremo contra ustedes Pa, 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 oh no, oh no, chicos, se logró en la pantalla extraño Ok, son una maldición o algo así, chicos, la verdad, no sé qué pasó, pero bueno Ok, ya empezó a llover, no puede ser esto, vamos a continuar, los bloques de miel continúan por allá, vámonos Ok, let's go Chicos, me siento muy extraño, no puede ser, siento como que si fuera a explotar, no Ok, creo que me he convertido en Bluey adulta, no puede ser, vean qué fachero Pero, a ver, tenemos que continuar rápidamente antes de que me vuelva viejito por completo Y tengo que botar antes a Bingo, si no se va a asustar cuando me vea Así que atacamos aquí rápidamente a esto No, mi concha, dámela, 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 caparazón de, dámelo Planta canegrafea, ahí está Vamos a tirar todo esto y nada, vamos a continuar por acá siendo Bluey adulto Oh my god, Bluey adulto está genial ¿Qué es eso allá? ¿What? ¿Qué es eso? ¿Qué eres tú? Ven acá, ok, ven ¿A dónde vas? ¿A dónde vas tú? ¿Qué haces? Oh, oh, no puede ser, lo atacamos muy fuerte, chicos Ok, ya queda poco para poder encontrar el final del rastro de los bloques de miel Pero lo perdí, oh no, ¿dónde están? ¿Dónde están los bloques de miel? Ok, están por ahí, ok, sí, sí, sí Vamos a continuar aquí los bloques de miel Vamos a ver qué es lo que pasa A ver, tú, tú, ¿qué estás acá? Ataque a los Shy Guys Vamos, ok, vamos, atacamos a este Let's go, bien Vamos a irnos por acá Ya está terminando el trazo y nos lleva hacia una aldea Ok, ya casi llegamos con Bingo, chicos Estoy súper emocionado para poder encontrar a Bingo acá Vamos a atacar aquí a todo esto para mientras Dejen en paz a ver plantas carnívoras Déjenlo, ok, ven, corre Corre, ven, corre Ok, perfecto Vamos a continuar por acá Estamos ya llegando al final del trazo de los bloques de miel Así que vamos a continuar por acá Atacamos aquí rápidamente a estas plantas Y a este pana que no para de saltar Ok, atacamos a la planta Ok, y a ti también te atacamos Cuidado, oh, ok, está difícil Ok, vamos, uno más Ok, vamos, uno más Ok, ya casi lo tenemos Ok, lo tuvimos, perfecto Y tú también, muerto otra vez Bueno, ya, chicos, estamos a punto de llegar El rastro sigue por allá Así que ya estamos muy cerca De encontrar a Bingo Let's go Oh, no, me estoy sintiendo muy raro No puede ser Oh, no puede ser Me he convertido en Bluey viejito No me lo puedo creer Vean qué feo que es Está lleno de pelo gris y canas No puedo creerlo, chicos He fallado Me he convertido en un Bluey viejito No, no, no puede ser ¿Por qué? No me apuré lo suficiente, chicos Y ahora es hora de encontrar a Bingo Siendo viejitos Y esperar a que me reconozca siendo un Bluey anciano De verdad Una Bluey ancianita Qué triste esta ocasión Pero no vamos a rendirnos A pesar de que estemos viejitos Vamos a encontrar sí o sí a Bingo Ataque a estos Wombats Vamos a continuar por acá Saltamos Saltamos por acá Perfecto Y nada, estamos llegando ya a la aldea Donde en teoría se encuentra Bingo, por fin Oh, sí Llegaré viejita como Bluey Pero no pasa nada Vamos a continuar por acá Un Creeper Vale, Creeper Aléjate de mí Aléjate Ahí está Aléjate, esqueleto Perfecto Vamos a continuar por acá Ok Aquí ya paró la lluvia por fin Como podrán ver Estoy totalmente viejito como Bluey Qué triste mi vida No puede ser Me he vuelto anciano Pero bueno Vamos a continuar por acá Ok Atacamos a esto ¿Qué es eso? ¿Tú quién eres? Ok Atacamos a este ¿Y eso qué es? Vean, ¿qué es eso? Ok Atacamos a eso Aléjate Aléjate Ok Aléjate 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 Tú Aléjate Vamos a reventar esta cosa Para aparecer aquí en la aldea Chicos Creo que esto de ahí es Bingo Pero está Ok Vale Ok Atacamos a esto Y creo que esa de ahí es Bingo Perfecto Vamos a atacar a Creeper Que atacará Bingo Rápidamente Lo atacamos Y ahí tenemos A la pequeña Bingo La hemos encontrado Siendo Bluey Anciana Let's go Hemos cumplido con la misión A ver A lo mejor Lo podemos haber hecho mejor Siendo más jóvenes Pero bueno Hola Bingo ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Tenemos aquí Oh Tenemos aquí a Bingo Perfecto El día de hoy estamos en Minecraft Pero nuestro objetivo va a ser Convertirnos en Bingo Y encontrar a Bluey Así que vamos a convertirnos en Bingo Y como podrán ver Ya me convertí en Bingo Así que vamos a tener que empezar A buscar todas las señales Para ver dónde puede estar Bluey ¿Qué es esto? ¿Es un zorro? ¿Pero qué hace un zorro color raro aquí? ¿Qué es esto? Es una locura esto Bueno Cada dos minutos También va a pasar algo interesante Y es que mi skin de Bluey Va a empezar a envejecer Así que tenemos que encontrar a Bluey Antes de volverme completamente Anciana siendo Bingo Prima que todo Vamos a tener que seguir Todas estas luces de color azul Para poder encontrar a Bluey Así que con la ayuda de mi catalejo Vamos a tener que ir buscando Todas las pistas Para poder encontrarlo Y atacar a los enemigos ¡Cobie arma láser! Y bueno Vamos a continuar por acá Hay cosas bastante turbias Como podrán ver Hay un esqueleto en este palo La verdad No lo entiendo Y tampoco quiero descubrir El porqué de esto Vamos a continuar por acá Aquí tenemos las luces Oh, bueno Cuidado con no romperlas Y eso nos lleva Por todo este camino de acá Vamos a tener que eliminar Rápidamente a los enemigos Para que sea más rápido todo esto ¡Atacamos! ¡Mueran! ¡Alejense de Ben! Hay que defender a Ben siempre chicos Recuerden eso Nunca hay que dejar a Ben Así que vamos a continuar Por acá Nuestra aventura ¿Qué es eso? Es un pequeño oso ¡Es un zorro! Pero este zorro es muy turbio chicos No tengo que fundarlo Porque es muy turbio el zorro este Es como un zorro poseído ¡Es un zorro punto exe! Bueno Vámonos de acá Vámonos por acá Vamos a nadar por aquí Y vamos a continuar Aquí están todas las luces Así que vamos a continuar Caminando por acá Espero no envejecer Muy rápido Porque el camino está Muy largo Hacia allá arriba Ok Atacamos a este Y oh no chicos De repente me estoy sintiendo Raro Oh no Creo que Bingo Va a envejecer No No Ok Mi esquina ha cambiado Y ahora tengo los ojos Un poco extraños Creo que soy una Bingo Un poco más vieja Que antes No entiendo nada Vale Ahí tenemos un woman Lo atacamos Oh sí Ok Vamos a ver ¿Dónde me llevan las luces? A ver Las luces me llevan por Toda la montaña Hasta la parte más Arriba de todas No puedo creerlo O sea Increíble ¿Qué es eso? ¿Qué eres tú? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? Chicos No puedo creer ¿Qué es eso? ¿Qué eres? Es un esqueleto rarísimo Es un esqueleto rarísimo Lo atacamos No entiendo nada ¿Por qué estaba Ese esqueleto tan raro ahí? Me estoy distrayendo De que contara rápidamente A Bluey Así que atacamos aquí Rápidamente a los Wombats Vale Ahí los atacamos Perfecto Y nada A ver El problema es que Tenemos que seguir rápidamente Las pistas Antes de que me vuelva Una Bingo Anciana Y hay que encontrar Rápidamente a Bluey Vamos a continuar Por acá arriba Aquí tenemos otra luz ¿Y cómo voy a subir chicos? Vale Voy a romper rápidamente esto Y vamos a empezar A subir por acá Escucho un gato Eso no me gusta Ok Eso no le gusta Bingo chicos Así que estamos en problemas Vale Aquí tenemos flores azules A lo mejor aquí está Bluey adentro Bluey ¿Eres tú? Hola No Es solo un aldeano No puedo creerlo Es solo un aldeano Esto es una estafa Oh ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue ese ruido chicos? Escuché algo muy raro ¿Eh? ¿Fuiste tú? No No fue esto Escuché algo muy extraño ¡Wow! Ok Bien impulsado Por alguna razón ¿Qué es eso? ¿Es un zorro? Otro zorro raro ¿Eh? ¿What? Bueno Vamos a continuar aquí entrando Entramos por acá ¿Hola? ¿Alguien por aquí? No hay nadie por acá Escuché un ruido muy raro ¿Qué es esto? ¿Qué eres tú? ¿Qué es esto chicos? Oh no Oh ¿Qué me da? ¿Qué es esta locura? ¿Qué me está dando? ¿What? Chicos Pongan en los comentarios ¿Qué es eso que estoy viendo ahora mismo? Que no entiendo nada Y bueno Vamos a continuar Oh no Me estoy sintiendo rara Como bingo No puede ser No Oh no ¿Qué está pasándome? ¡Wow! ¿Qué es lo que pasó con mi esquina ahora? Me he vuelto un poco más vieja como bingo Vean Ahora tengo cejas y tengo manchas en el cuerpo Oh no Ya estoy a punto de volver una bingo anciana Tenemos que apurarnos a encontrar a Bluey Vale Vamos a subir rápidamente por acá Oh no Oh no Vale Ok Vamos a continuar por aquí No puedo creer que me esté convirtiendo en una bingo anciana ¿Qué es eso? Cuidado Ok Me atacó un esqueleto rarísimo Chicos Tuve que atacarlo Tuve que funarlo Lo siento Vamos a apurarnos a encontrar a Bluey Ok La siguiente luz está acá Así que la acabo de romper No puede ser Ok ¿Tú? ¿Tú quién eres? ¡Aléjate! Ok Lo funamos Y a ver Aquí tenemos Otra luz por acá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que vi ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué eres tú? Oh No chicos Me caí acá No puedo creerlo No voy a lograrlo así Si me sigo cayendo y todo ¿Es un cerdo? ¿Por qué camina así ese cerdo? No entiendo A ver Vamos a ir rápidamente por acá ¿Qué le pasa a ese cerdo? ¿Qué te pasa cerdo? ¿Cómo escapaste? Eres un cerdo maldito Eres un cerdo punto exe Coméntame la verdad Por favor Dime la verdad ya Entra Entra a tu casa Por favor Entra 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 a tu casa bro Entra Ahí está Vale Cerramos Vamos a irnos por acá Ok Nos queda muy poco tiempo Para poder encontrar a Bluey Y hay más esqueletos De esos feos Vale Vamos Vale lo fundamos Perfecto Y seguimos acá las luces Vale Ok Vámonos Pensé que me había quedado sin bloques Pero aún tenemos bloques Ok Vamos a continuar por arriba Esta luz nos indica que por acá Es el camino indicado Vamos a continuar por acá A ver Hola Está aquí Bluey 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 No está aquí Bluey No puedo creerlo Pero a ver Aquí quedan más luces Así que puede ser Que por acá pueda aparecer Bluey Vean El camino sigue por toda la zona de acá Vamos a investigar toda la zona de acá Entonces Y a ver A lo mejor allá está Bluey Vamos a ir por acá A ver Vamos a hacer aquí un puente Rápidamente Y Oh no chicos Me estoy sintiendo muy raro Oh 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 No puede ser Me he convertido en una bingo anciana Oh no Ya fallamos del reto Pero Tenemos que encontrar a Bluey 100% ahora Vamos a ir por acá Ok Vámonos Y vamos a ver Por acá está Bluey Está lloviendo muchísimo Y hay muchísimos rayos Así que tenemos que apurarnos A encontrar a Bluey Bluey ¿Estás por acá? No Aquí no está Bluey ¿Dónde está Bluey? Quiero destruir todo Voy a destruirlo todo No puede ser que no esté Bluey por ningún lado Esto es una mentira Es una farsa No entiendo nada Chicos A ver Vámonos por acá A ver Casi me caigo ¿Qué es eso? ¿Un templo? Es un templo extraño Que vamos a investigar En otra ocasión Si todos dejan su like En este momento Se suscriben al canal Con la campanita Ok ¿Qué pasa? Vale ¿Qué es eso? Creo que es Bluey Sí Ok Me caí Vale Vamos a subir de nuevo Oh no puede ser Vale Me he caído chicos Qué fail total es este Vale Vamos a subir por acá Vámonos Oh Oh no paran de caer rayos chicos Oh no paran de caer rayos Cuidado eh Cuidado Vamos a subir por acá Oh no puede ser Bien Vamos a avanzar por allá Vámonos por acá Se buguea todo Se buguea todo chicos Se buguea todo Vamos a apurarnos A encontrar a Bluey Y a ver Este puede ser Bluey Este puede ser Bluey Chicos Creo que lo encontramos Ese es Bluey Vamos Ok Vamos a avanzar Rápidamente por acá Ok Tengo un doble salto Muy extraño Haciendo Bingo eh Vale Vamos a subir por acá Ok Pa 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 Y es Bluey Lo hemos logrado Hemos encontrado A Bluey Pero me he vuelto Una Bingo Muy anciana Como podrán ver Bluey me está viendo Muy extraño Porque lógicamente Ahora soy una Bingo Anciana Ya no soy la Bingo Chiquita de siempre El día de hoy Estamos en un nuevo video Bastante cool E interesante Que sé que les va a encantar Porque el día de hoy Vamos a convertirnos En Bluey Pero no en cualquier Tipo de Bluey Así que vamos A convertirnos Y como podrán ver Ya me he convertido En Bluey Y nuestra misión El día de hoy Va a ser encontrar El traje de Spider-Man Que está oculto En este mundo Y el día de hoy Voy a convertirme En Bluey Spider-Man Aquí en Minecraft Para esta aventura Tengo una espada Bastante fuerte Que se llama Dwarven O algo así raro Tengo este catalejo Para poder buscar Las pistas Que me han dicho Que son cofres Con telarañas Y tenemos Helados dobles Para poder comer Por si nos da hambre En el camino Así que nada Vamos a comenzar Ya la aventura A ver Donde pueden llegar A estar Ahí lo tenemos El primero Hemos encontrado El primer cofre Para poder empezar Nuestro viaje Como Spider-Bluey En Minecraft Así que bueno Vamos a abrirlo Y a ver Tenemos el traje De Ultimate Spider-Man Vean A ver Y ahí está Empezamos siendo Ya casi completa Una Spider-Bluey Ok Vamos a continuar Este viaje Y vamos a seguir buscando Los demás elementos Para poder convertirnos En Spider-Bluey Así que nada Vamos a continuar Por acá Perfecto A ver Aquí que hay Aquí no hay nada Esto es Bait Es Bait chicos Ya casi es de noche Así que hay que tener Mucho cuidado A ver No creo que allá En esa torre Vayan a haber cofres Pero bueno Me dijeron que básicamente Tenía que seguir Una línea recta Después de que encontrara El primer cofre Con telarañas Así que aquí tenemos El primero Y en teoría Tendría que ir Hacia la zona De allá Vean Cuando hago shift Puedo moverme Como Spider-Man Porque ahora soy Spider-Bluey Aquí en Minecraft Bueno Vamos a continuar Por acá Buscando Donde están Los demás cofres Para poder encontrar Lo que falta Para el traje De Spider-Man Completo ¿Qué es eso? Es un cofre chicos Ok Creo que hemos encontrado El siguiente cofre Para poder continuar Con la transformación Completa De Spider-Bluey Aquí en Minecraft Vean que fachera Que me veo como Spider-Bluey Y nada Vamos a ir bajando Por acá Y vamos a ver Si eso de ahí Es alguna parte Del traje O algo Esa torre de allá Me llama mucho la atención A lo mejor Vamos a explorarla Así que bueno Vamos a continuar Por acá Vamos a avanzar Y a ver Aquí podría ser esto El cofre A ver Ahí lo tenemos Ok Estoy nervioso Pero vamos a hacerlo Ya casi de noche Tenemos que apurarnos Vamos a abrir el cofre Y ¿Qué es esto? Web shooter A ver Funcionará Vean Tengo las telarañas De Spider-Man Y tiene 25 telarañas Vean Puedo lanzar Telarañas Literalmente Vean Estoy convirtiéndome Cada vez más En Spider-Bluey Vean A ver A ver Tiramos telarañas Que locura Ok Tengo que guardarlas Porque tengo telarañas limitadas Son poquitas Pero vean Ahora soy Spider-Bluey Ya casi Me hace falta Un poco Lo que sería La máscara Pero ya Ya estoy avanzando Bastante Vean Que locura Que podamos Tirar telarañas En Minecraft Vean Wow Jajaja What Que locura ¿Es otro cofre O es el mismo de antes? Creo que es otro A ver No es el mismo de antes Chicos Vale Ok Pues nada Vamos a seguir investigando Vamos a seguir por acá Viendo si encontramos Los siguientes cofres Para poder convertirnos Totalmente en Spider-Bluey Vamos a bajar Por acá Con cuidado Oh my god Que miedo Vale Vamos a ir por acá Vamos a bajar ¿Qué es esto? Es un enemigo chicos A ver ¿Le podría hacer daño con esto? A ver Oh no No me he atrapado yo Vale Ok Vamos Ok Lo atrapamos Lo atrapamos Vean Ok Funciona chicos Funciona Funciona Vale Vamos a tirar esto Ok Vienen para acá chicos Oh no Vienen para acá Cuidado Ok No Así no era Ok Aún soy noob Como Spider-Bluey Ok Lo tenemos Ok Vamos Ok Me quedan 11 tiros Tengo que guardar esto No puedo seguirlo usando A pelear Vamos a pelear Ok Pelea Pelea épica Ok Vamos Pelea épica chicos Ok Bien Sobrevivimos ¿Y esos que son? ¿Son zombies aldeanos? Ok Que miedo eh Son como poseídos Vean la cara Que raro Son como poseídos por Herobrine Que miedo A ver Tiramos esto Oh no Vale Que miedo chicos A ver Me quedan pocos Vamos a hacerlo con saliduría Ok Y ahí está Y ahora Cuidado Atacamos Ok Atacamos Y atacamos Vale Ok chicos Me quedan ya Muy pocos Me quedan 8 telarañas No puedo creerlo Vale Ok Vamos a seguir buscando Donde puede llegar a estar Lo demás De spider A ver Tengo un problema Ahora Y es que tiré Muchas telarañas Y realmente Ya no voy a saber Si es que Hay giza del cofre O no Porque ahora Me voy a confundir Con las demás telarañas Bueno Vamos a continuar Por acá Atacamos A esta planta Canubra Y esta estrella También Ahí está Perfecto Nada Hay muchos zorros Igual chicos Pero ya no voy a decir Nada de los zorros Porque siempre los menciono Porque mi mundo Siempre está lleno De zorros extraños Vean Allí es donde Encontramos Las pistas De cuando fuimos A rescatar a Bluey ¿Se acuerdan? Así que No podemos estar tan lejos Del traje de Spider-Man Ok Vamos a continuar Por acá A lo mejor Aquí encontramos Algún otro cofre O algo Por el estilo Chicos Creo que lo encontré Si Encontramos El tercer cofre Y a ver Puede que aquí Este la máscara Y ya por fin Me pueda convertir En Spider Bluey Completa total Vale Vamos a Oh No puede ser Vale Agarramos esto Vamos a abrir Y Ok ¿Qué es esto? Superior Spider-Man Metal Legs Vean Tengo patas De Spider-Man Para ser una araña Como Spider-Man Que locura Es esta What ¿Qué es esto? Que tremenda locura Vean esto Soy una araña Bluey Oh no Un Creeper Vale Cuidado Con los Creepers Chicos Vale Vamos a ir Modo Spider-Man Por todo acá Vamos a ir avanzando Como si fuéramos Una araña Y vamos a ir atacando A todo lo que se mueva Acérquense a mi Que tengo patas enormes Vale No sé dónde puede llegar A estar Vean Qué épico Que me veo Así Snow Bluey Spider-Man Con esos tentáculos De araña Atrás Con esas patas De araña Bueno A ver Sinceramente Vean este zorro A ver Zorro Zorro No puede ser No puedo atacar No puedo atacar al zorro Chicos Es inmortal O algo así raro Bueno Chicos La verdad Vamos a guardar Las terrañas Para no gastar todas Vamos a comer Un helado Y bueno A ver Yo no sé A dónde ir ahora No sé dónde puede estar El siguiente cofre Si está allá O está allá O está allá Pero me llama mucho La atención Esta torre Así que vamos a entrar A esta torre azul Y vamos a ver Si aquí encontramos Ya la última pieza Para el traje De Spider-Man Bluey Que nos hace falta Y sé que me va a encantar Ok ¿Qué es esto? Oh ¿Estos quiénes son? A ver ¿Tú qué haces? A ver Me da objetos De Spider-Man Por oro Estafadora Ataque a la estafadora Ataque Super épica Ok Cuidado Ok Me pega bien duro Ok Incluso hasta rompe Mi Minecraft Hasta De lo duro que me pegó Hasta rompe mi Minecraft Qué tragedia chicos Ok bueno No pasa nada La verdad es que No tuve que haber metido Con esa viejita La verdad Un error Pero pues nada Vamos a continuar Por donde estábamos A ver Esa torre de ahí No creo que esté Así que Vamos a continuar Por acá Literalmente rompe Mi Minecraft De lo duro que me pegó Esa viejita Una locura Bueno Vamos a continuar Por aquí Vamos a bajar Por la zona de acá Y nada Vamos a ir bajando Let's go Vale Vámonos por acá Por acá Por acá Por acá Ok Let's go Vámonos Perfecto Vamos a continuar Por acá Y nada Por acá Ahí está La torre A donde queremos ir Para poder convertirnos En Spider Bluey Como este lado Rapidísimo Y nada Hay que evitar A las viejitas A toda costa chicos No hay que pelear Contra las viejitas Porque la verdad Es que nos quieren funar O algo Creeper Ok Vale Vamos a ir rápidamente A la torre Aquí no es Cómo subo Cómo subo la torre chicos Vienen aquí los monstruos Y ahí están las viejitas Ok Cómo subo acá a la torre Por acá No no es por acá chicos A ver por aquí Por acá A ver Ok No 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 Me mato No puedo creerlo chicos De verdad Si me tiro y pongo esto Podré amortiguar el golpe A ver A ver A ver Ok No sé si ha funcionado Pero bueno No me hizo tanto daño Al menos Ataque al esqueleto Vale esqueleto Ataque también Vamos Vamos Terminamos con el esqueleto Perfecto Y ahora vamos a comer Un helado de estos Y a ver A ver Aquí está la entrada Vale ok ¿Dónde está la vieja? ¿Dónde está la vieja chicos? Quiero vencarme de la vieja Hola vieja Mira Ahí está Vale ahora Corremos 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 Atacamos a la vieja Y nos vamos corriendo Ok Vamos a entrar acá Y vamos a cerrar rápidamente la puerta Ok chicos Estamos subiendo por la torre Cuidado Vamos a ver Que nos oculta esa torre Y si encontramos Lo que nos hace falta Para hacer Spider Blue Subimos Cerramos por acá Y nada chicos A ver a ver a ver Con que nos vamos topando A ver Aquí abrimos Pociones de fuerza Invisibilidad Pociones de velocidad Pociones de visión nocturna Increíble Y aquí que tenemos La máscara de Spiderman chicos Y ahora si Me he convertido Oficialmente En Spider Blue Aquí en Minecraft No olviden ver Todos los videos Están apareciendo Por pantalla Y sin nada más Que decir chicos Chau chau Suscribanse Dejen su like ¡Pum!